hola muy buenas ha llegado un pequeño pedido desde la tiendita Suprema Bay y vamos a hacer un mini unboxing vamos a empezar tenemos a la familia de Aquiles reunió para presenciar un nuevo nacimiento Z Taquiles un colturo se puede decir y está muy bonito está precioso vamos a chequear los dientes con driver no dash hoy tiene dientes bastante nada más con driver no dash con driver no dash está fuertísimo este me encantó esta preciosa verde transparente está muy bueno chequea la gema roja vamos a chequear los dientes no dash igual que el otro uy este combo le queda pero bacán si combina muy bien compre este también para poner los stickers de las espadas a este para que quede super bien no se como la voy a hacer pero se los voy a sacar y se los voy a sacar a este así que vamos a ver este color me encanta el transparente espadas de metal no me encanta aparte de que es de random booster esta pero esta pero a ver a ver y ahí ya tendríamos la familia de los Aquiles Z Aquiles yo Z Aquiles Master Aquiles Imperial Aquiles Infinite Aquiles bueno y acá tenemos ya el Z Aquiles con los stickers los stickers de las espadas y está muy bacán pensé que iba a ser más difícil quitarle los stickers al otro y ponérselos acá pero no no fue difícil solo tenía unas partes levantadas de ahí entonces con la pinza se retiran lento y luego se vuelven a pegar y eso y quedó yo pensé que me iba a costar galletas pero no y después ahí se le pone un pegamento y se le seguía en esta no está súper bien el auto ataque que tiene bien chiquito más que nada por colección este Bey me puse la destroy con doble cero y meteor y está súper bonito me encantó bienvenido a la familia de Aquiles gracias a la tiendita Suprema Bey por vender justo los dos layers de Aquiles que yo quería combinar y que tenía en mente y decía voy a tener un Zetaquiles va a ser o el verde o el negro con la con las espadas de y después le voy a ponerle las espadas de o sea los stickers de las espadas de fuego cuando siempre me los toco y justamente el bro tenía esos dos layers a la venta y los puede comprar ya y ahora vamos a hacer un pequeño versus Zetaquiles versus el Rubai Fenix Outer Atomic doble cero Meteor y variable ojo que Zetaquiles con variable toma mucha velocidad no pensé que lo fuera a ganar tan fácil lo último que va a esperar que que Fenix tome el centro donde estarán su punto fuerte y ahí y ahí el combo está de lo mejor y ahí y ahí y ahí y ahí a y y y y p y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! toma el borde, es difícil que tome el borde, lo puede tomar, pero es difícil, empieza a rebotar contra las paredes, pa 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 pa, y se ve muy bacán, y hace un buen daño con la velocidad que va, así que variable se está convirtiendo en un driver de mis favoritos, super bacán, cuesta un poco controlarla, no cuesta bastante controlarla, ah y la dedicación que hay que ponerle para gastarla, esta ya estaba un poco gastada cuando la conseguí, pero esta super buena, y eso, nos vemos en el siguiente video, bye.